Eran muy tempranas horas de la mañana de este miércoles 24 de abril, cuando la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana junto a unidades de la Policía Nacional y de la Seccional de Infancia y Adolescencia llegaron a una institución de la Comuna 1 de la ciudad para realizar una actividad de registro y control a los menores en el marco de la estrategia Convivencia E. En esta institución educativa, como lo hemos venido haciendo en los diferentes centros de enseñanza de nuestro distrito, esto también acudiendo a un llamado que nos viene haciendo la comunidad en general, en la comunidad académica también, por supuesto, los padres de familia muy preocupados, los rectores, los docentes que nos piden que lleguemos precisamente a apoyarlos en el registro, en el control y lo hemos hecho a través de nuestro gran aliado que es nuestra Policía Nacional, a través de su grupo de infancia y adolescencia y también con el acompañamiento del Ministerio Público y de nuestras comisarías de familia. Estas actividades se hacen con el objetivo de garantizar la seguridad en los entornos escolares y también de prevenir hechos delictivos en los menores de edad. Bueno, algunos hechos para resaltar es que se identifican algunos menores que tienen algunos comportamientos que son extraños. También se encuentran unos elementos asociados al consumo de sustancias alucinógenas y son menores que ya entran en un proceso de restablecimiento de derechos a través de los mecanismos contemplados en la ley y con el acompañamiento, repito, dando todas las garantías con el Ministerio Público y por supuesto también con las comisarías de familia de la Alcaldía Distrital de Barranco Bermejo. La mayor Marta Arcos, jefe de la seccional de infancia y adolescencia del Departamento de Policía del Magdalena Medio, habló de la actividad realizada y envió un mensaje a los padres de familia con el fin de tener mayor cuidado con sus hijos. Nos encontramos en las diferentes instituciones educativas con el fin de realizar un acompañamiento con todas las autoridades corresponsables con la infancia y la adolescencia para prevenir cualquier hecho que vulnere su integridad. Las autoridades nos encontramos presentes a través de la estrategia Convivencia E, al igual que dentro del nuevo modelo del servicio de policía que nos encontramos en territorio, con policías capacitados especialmente para la atención oportuna en casos de infancia y adolescencia. Recomendaciones a los padres de familia, por favor estar atentos a todo el tema de nuestros niños, niñas y adolescentes, verificar sus amigos, hablar con ellos constantemente, recordar que el diálogo, el autocuidado es parte fundamental en el desarrollo de nuestros niños. Desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana se aseguró que a un menor tuvieron que realizarle el restablecimiento de sus derechos en medio de esta actividad. Estas jornadas serán desplegadas en otras instituciones de todas las comunas de la ciudad en los próximos días.